Este tipo tiene que tener como 10 años de verdad Esto parece un choma que es doricando Que es Ani? Le quedo bien, le quedo bien Una hoja mano pudiera ser mensaje Donde esta me quedo con la fuerza El mundo que es random la hoja El árbitro lo utilizan de objeto Que es falta de respeto Puño, el canguro Chacizo Que maldad se ve como cayo encima de él Un combo Un combo Un combo Le quita el baño que falta de respeto Para, compara a quien tiene mas pedo Chacizo 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 Si, lo tiene, lo tiene, lo tiene Y no se que vale Un asumicho Se jodio el asumicho Para el carajo Anda Ooooo Diablo Lo tiro del culo Ahí vamos, el corroster no es buena Se dice Pero esta muy cerca, que lastima Ooooo 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 Y se ve probo el corroster Ahora estamos parejitos Este ve probo el corroster Ok Lo dije bien, lo dije El rodillazo Lo dije bien, lo dije No 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 A No una figurita 4 chiquita se rinde se rinde este correto no es nivel cuéntame 2 3 4 se rinde la batata me lastimo la batata yo creo me arranque la uña que estaba a mitad un correto y con una batata bolina una tarjeta no tiene esto esto es increíble estas cosas de aquí para los que se creen que son de Kevito y no son de Kevito el otro pie los dos estan jodidos hay que decirlo así los dos estan jodidos uno esta menos jodido que el otro uno esta menos jodido que el otro ohhhh que verticalidad una lucha parecida que ir a pasar en este momento culminante de la lucha va a dormir ah 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 ahhh, patada, oh my god en la nuca, y lo quiere mareado, ya no en la nuca yo creo, no lo crees y por qué no muere, este es corrupto, le dio con algo y, fue con algo, que carajo como termino el arbitro, oh dios mio el arbitro, el luchador y se me lastimo con un titulazo, que jodio, lo tira ahi, machetazo, machetazo, patada el pecho, el corto te lo prepara, no, fallo, no, no, toma cabrón, y ahi esta, lo pata el pecho y lo voto, el viento, oh dios mio pobre que exagerado, puño, 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 mareado los dos, machetazo, puño, un combo de machetazo y puño, que agilidad el coro se quito, tu거든요, anda para que arranquear disquanto, no se quede para que no deca, yo creo que lo puede hacer con eso, y los sil, los siguen volando que el odio recoger, que humilde el controlador es... Es que ese es de 14 kilates tamaño y estamos con un combo de avales Toma, o no, o no, si lo tiene, yo creo que la TKO, que significa TKO, TKO. Toma. Toma, como se diga, y regalarle otra. Toma, chumado con ustedes, una. No, se levanta, se levanto de la TKO, del Jason Miller. Estos mareados los dos, el coroto le dice cabrón, que se pagamos, le dijo cabrón, yo creo, le di los naves, el coroto. Lo va a acabar, ahí va Cyborg Trump, Cyborg Trump, o con Stringer, o como se llame, le dio parado. Ahí está, Peto, DLT, la Peto DLT, no puede ser, una, dos, tres. Esto es increíble, que poco ganó el Inter, que cojones, que cojones de este lo manda al árbitro, busca el título. Ese no es, ese tampoco es, ese es, ese es. Es un mal pelotero. Toma, cabrón. No lo dejo celebrar en su gloria, y está cayendo a titulazos, señores y señores. Con catorce. La titulazos, es el nuevo. Eso es increíble. Toma un latigazo ahora. Todo bien es el conazo. Creo que es un mal peledor. Yo creo que es un mal peledor. Corrocter. O sea, vos sigues llegando. Palabras o no. Fuck you, Jason. Tengo un golpe de suerte. Semana que viene. Y venganza, será completada. Maldición mil veces, muñeca. La venganza del Dios de la lucha.